¡Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Recordándoles, recordándoles que sigue la promoción, sigue la promoción de los juegos mecánicos en esta localidad 10 boletos de presta 20 pesitos, le damos 3 boletos por 50, 3 boletos por 50 O le damos el paquete de 7 boletos por 100 pesitos, 7 boletos por 100 pesitos Ya los juegos mecánicos ya se encuentran funcionando, listos que les esperan a su amable y gentil visita Así es que los esperamos con toda su apreciable familia Le recordamos que la entrada es totalmente gratis, el estacionamiento también es gratis Nada más hay que comprarles boletitos para los juegos mecánicos Así es que niños, niños, pídenle a sus papás, papás, pídenle a sus niños, consuman frutas y verduras y no hagan drogas ¡No duganle a sus preguntaaaoo! Recordándoles, recordándoles que sigue la promoción, sigue la promoción del escuelo mecánico en esta localidad 3 boletos de 3 o 20 pesitos, le damos 3 boletos por 50, 3 boletos por 50 o le damos el paquete de 7 boletos por 100 pesitos, 10 boletos por 100 pesitos, ya los juegos mecánicos ya se encuentran funcionando, listos que te espera nuestro padre y que te visita, así es que nos esperamos con toda su apreciable familia, le recordamos que la entrada es totalmente gratis. El estacionamiento también es gratis, nada más hay que comprar los beneficios para los juegos mecánicos, así es que niños, niños, cuiden a sus papás, papás, cuiden a sus niños, consuman frutas y mercurias y no hagan drogas.